Tenemos comunicación con Sergio Fidalgo, director de ElCatalán.es. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo es posible que el Gobierno de la Nación permita esta impunidad? Que los dirigentes de la Generalitat no acaten las sentencias. Bueno, estamos hablando de los socios del Gobierno, de aquellos partidos que permiten que Sánchez siga en Moncloa. De hecho, esto no es menos grave que, por ejemplo, que el apaño que hicieron en el Tribunal de Cuentas, que básicamente lo que hicieron fue cambiar la composición, para que los golpistas se libraran de avalar sus desmanes con dinero público. O, por ejemplo, los indultos mismos, unos condenados por sedición. Insisto, condenados por sedición que fueron indultados simplemente por la conveniencia política de Sánchez. Va en la misma línea, no es nada diferente. Está actuando el conseller González Cambray, tal como dice Inés Arrimadas, como si fuera un matón intimidando a padres y a directores de centros? Por supuesto, es que están amenazando. Están amenazando de manera, si quieres, velada, pero están dejando muy claro que tienen que seguir las directrices del departamento. Y, claro, no olvidemos que la inspección rutinaria de recaso de la Generalitat, la competencia es de la Generalitat, y si la Generalitat decide poner en compromiso y poner en apuros a los directores de centro que no cumplan las directrices de la Generalitat, pues pueden conseguir que tengan problemas. Por lo tanto, claro que están amenazando, están amenazando claramente, básicamente para que los directores de centro no cumplan con su deber, que es cumplir una sentencia judicial. Es que hay una sentencia judicial firme, es de lo que estamos hablando, no hablamos de política, de debate, de yo creo que, o yo pienso que, no, no. Hay una sentencia judicial firme. Y en una democracia madura como la española, las sentencias judiciales firmes se han de cumplir. Y el 25%, que es un mísero 25%, insisto, solo es un 25% de docencia en español, hombre, se tiene que cumplir ya sin debates. Porque no hay debates, hay una sentencia. Hay unos padres que han ido hasta el final, han conseguido ganar y merecen respeto. La verdad es que esos padres que defienden sus derechos y denuncian esta discriminación tienen muchísimo mérito, porque la mayor parte de ellos no se atreven a hacerlo por miedo a que luego sus hijos puedan ser señalados. Es que lo son, pero es que lo son. En el caso de Canet, recordemos que enseguida que se ganó, unos 30 padres de alumnos, de alumnos que consideraban, bueno, de los padres que consideraban, que vamos, que de castellano en el centro, cero de cero de cero, se dedicaron no solamente a preguntar quién era el padre, sino que iniciaron acciones judiciales para tumbar este 25% y, por supuesto, presionando para que la dirección del centro no lo hiciera efectiva. Insisto, otros padres, ya lo hablamos de la Generalitat, otros padres. Claro, el problema es, y recordemos casos como el de Balaguer o el de Mataró, de familias, que las AMPAs presionaban, de manera directa o indirecta, en algunos casos directamente al AMPA, y, en otros casos, incitando a sus miembros a que presionaran a los padres que hayan conseguido sentencias favorables en la misma dirección. Esto no es nada nuevo. El problema es que esta situación ya la hemos vivido hace muchos años en Cataluña, hace décadas que dura, y el problema es que alguna vez se ha de acabar el que amedrenten y que amenacen a esos padres que solo piden justicia y derecho para sus hijos. La Consellería de Educación no solo no quiere aceptar ese 25% de clases en castellano, quiere que todo sea en catalán, pero es que, además, quiere también imponer que se hable catalán en las actividades extraescolares, en los comedores de los colegios y hasta en el patio. Quiere que los niños jueguen en catalán y no en castellano. Por supuesto, pero, además, ya lo hemos visto. Ayer, el claustro de la Universidad Pompeu Fabra, en su otro ámbito educativo, pero, bueno, es una universidad, aprobó un claustro de que todas las comunicaciones de la universidad fueran solo en catalán y, como mucho, en inglés. Claro, es que el separatismo está extendiendo este monolingüismo a todos los ámbitos y, por supuesto, subvencionan a plataformas para que se dediquen a espiar en qué lengua hablan en los comercios, en qué lengua hablan en los bares, por supuesto, en qué lengua las multinacionales se manejan con sus clientes. Es una obsesión. O sea, ¿se han dado cuenta de que lo único que le queda es el catalán? Porque han quemado lo de la República, lo de que lo tenemos más cerca. Todo esto lo han quemado porque la gente ha visto que es todo mentira desde la estructura de Estado. Todo lo que han prometido han visto que es mentira e intentan galvanizar a sus bases diciendo que el catalán está siendo agredido y que tenemos que defenderlo como sea, implantando un monolingüismo. Pero, oiga, en Cataluña más de la mitad de la población es castellano parlante. Usted no puede implantar un monolingüismo cuando más de la mitad de los ciudadanos de su comunidad autónoma, lo que usted llama República, pero que es una comunidad autónoma, son, hablan, piensan y sienten en español. Pues ahí están, lo intentan. No lo van a conseguir, pero van a dar mucho la lata segurísimo. Pues habrá que seguir dando la batalla y defendiendo los derechos, las libertades de todos esos catalanes que no son nacionalistas en Cataluña, tal como hacéis desde elcatalan.es. Sergio Fidalgo, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Buenas noches y muchas gracias por ese apoyo constante que desde el distrito estáis prestando a la gente que se parte la cara en Cataluña, la EBE, Impulso, Convivencia Cívica, toda esa gente, hablamos español. Se agradece, porque sin vosotros, si estos mensajes no llegan a la gente, nada sería posible. Se llama Defender la Libertad y en eso estamos todos juntos, sin duda. Gracias, Sergio. Muy buenas noches. Buenas noches. Don Carlos. Buenas noches.